Hola, mi nombre es David Santinche, soy de Haití, este es mi test del día en la piscina y hoy voy a hacer un 100 metros yala de mariposa. Gracias por ver el video. Hola, me sentí súper bien, hice 50-95, me sentí súper bien y quiero que la pandemia se acabe pronto y así volver a la piscina y hacer una buena marca mejor. Gracias por ver el video.